Cintura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarte de esa calentura, que nadie me dejo, yo soy vegetariana pero me como al conejo, cuidao, porque te vas a envolver, cuidao, la mujer tiene que ver. Hola a todos chicas y chicos, que tal estáis, espero que estéis super super bien, y aquí me tenéis después de 50 millones, trillones, quintillones de años, hace casi un año del último vídeo que he subido. La universidad me ha tenido consumida internamente, y entonces pues no he tenido tiempo para nada, y el poco tiempo que he tenido lo he querido invertir en disfrutar y en descansar más que nada, he estado super liada, de hecho ya me he graduado y todo, pero me queda el TFG, las prácticas las acabé hace dos días contadas, las prácticas curriculares de la universidad, y estaba bastante ocupada en definitiva, y pues por eso he tenido que dejar el canal un poquito aparcado. Y como todavía no he terminado, todavía tengo TFG y tampoco sé exactamente cuántos vídeos voy a poder estar subiendo y eso, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que aquí os traigo un vídeo que sé que es de los vídeos que más os gustan del canal. Por cierto, además, os recomiendo mucho que me sigáis en mi Instagram, pero si no me seguís, lo tendréis aquí escrito también, y también os suscribáis al canal, le deis a la campanita para que os avisen de los vídeos. Y bueno, lo del Instagram es sobre todo, porque voy subiendo muchas fotos también de los conjuntos y de los outfits, y es para que podáis ver pues toda esta ropa que os voy a enseñar, cómo la combino y cómo pues me la pongo durante este veranito. Así que, nada, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el vídeo. Vale, voy a empezar por Stradivarius. Lo que tengo más a mano, tengo aquí todo un montoncito. A ver, yo tenía ya este vaquero tipo cowboy que se lleva muchísimo, con dos hibillas, en negro, me lo compré sin estar en rebajas, costaba... Sin rebajas costaba 5,99, que era ya barato de por sí, y es así, negro con las dos hibillas, como estáis viendo, y me gustaba un montón. Entonces, en rebajas lo vi. Este también con dos hibillas cowboy igual de Stradivarius, de color amarillo. Lo único que este es de plástico y este es como de antes. No sé si estaréis viendo la textura, pero es antes y me gustó un montón y lo hubiera rebajado. Y pues por eso lo pillé. Costaba 5,99, después 3,99 y finalmente 2,99. Tres euritas. Siguiendo con Stradivarius, os enseño este bañador que fue una super ganga, además de los primeros días de rebaja, que yo no sé cómo lo rebajaron tanto. Se le fue un poco la pinza porque los primeros días no suelen rebajar tanto una prenda. O sea, estáis viendo este bañador super chulo. Así es por detrás. O sea, tiene un escote importante delante y por detrás toda la espalda al aire. Espero que lo estéis viendo bien. Costaba 19,99 y estaba a 5,99. Bueno, ahora van tropeciendo pantalones cortos porque me hacían falta pantalones cortos y he aprovechado de dar la rebaja y comprar unos poquitos. Os enseño estos blancos. Son todos de Stradivarius. Sigo con Stradivarius. Os enseño estos blancos. Son todos de talla alto. Yo ya no quiero nada que sea de talla bajo. Estáis viendo, blanco. Yo trae aquí unas tiras de colorines a los lados. Y me gustan porque estos pantalones son cortos pero no son mega cortos. Y bueno, pues de 19,99 a 9,99 a mitad de precio. Bueno, otros pantalones son hechos vaqueros. Igual, súper alto de talla, así cortito. Es un vaquero medio, el color del vaquero ni muy muy claro ni muy oscuro. Trae estas dos bandas también a los lados con estas rayitas. Y también de detalle trae algunos rotos como estáis viendo por ahí abajo. Y la verdad que me gusta un montón cómo queda. También, aunque marca 12,99, se queda en 9,99. Otro pantalón muy parecido es este. En este caso, el color vaquero es un poco más oscuro del anterior. Sigo un vaquero más oscurito. Trae nuevamente estas bandas laterales con este texto que pone on the go. Y bueno, por delante un poco más detalle. Por detrás trae estos mini rotos de los bolsillos que no se notaban mucho. De 19,99 a 9,99. Vale, continúo con otros pantalones más arreglados. Os enseño esto que se los vi a varias chicas en sus hauls de rebaja. Son muy chulos porque son falda pantalón por delante. Como estoy viendo, es así, apariencia de falda. Y por detrás podemos ver que es un pantalón. Y me pareció súper bonito porque es bastante elegante. Queda muy chulo y muy bonito puesto. Pero vas con la comodidad que es un pantalón. Costaba 17,99. Y se quedó en 9,99. Continúo con la misma falda pantalón pero en otro estampado. El que estáis viendo que son estos cuadritos rayas también en otros colores. El otro era más blanco, este es más gris de apariencia. Que se ve como un pantalón. Y por delante pues trae aquí estos botoncitos. Y queda también súper chulo puesto. Y igualmente 17,99 en un principio y 9,99. Bueno, la última cosa creo de Stradivarius es este pantalón. Que este es de nueva temporada. No es de rebaja pero me he visto mucho. De cuadritos como estáis viendo. Blanco y negro. Trae un cinturoncito incorporado. El pantalón está de alto y me parece muy mono. Y que también con una camiseta básica blanca pues va una bastante apañada. El precio es de 17,99. Bueno, voy a seguir por Pull&Bear que tengo un par de accesorios que enseñaros. Os enseño este cinturón que me gustó un montón. Este me lo compré al principio de la rebaja pero hace un par de días estuve en tienda y sigo viendo un montón. Por lo menos en el Pull&Bear del centro de Sevilla habían todavía. Y bueno, me gustó mucho. Porque es más ancho que los anteriores cinturones que he enseñado. Pero me gusta porque tiene este color verde. O sea, es así metalizado. No sé si lo estáis viendo. Y es verde metálico súper bonito. Me parece muy raro y muy guay. Plata desgastada, por así decirlo. Esto costaba 7,99 y se quedaba en 3,99. La otra cosita que tengo de Pull&Bear es un bolso. El cual lo vi en temporada y me gustó mucho. Este bolso brilli brilli. Quien me conozca sabe que los brillos me atraen. O sea, yo es que veo algo brillante y ahí va Tamara. Y bueno, es este bolsito. El rosita y después todo esto, como estáis viendo, es así brillante. Por detrás es igual. La cita es del color rosita este entero. Bueno, esta de casa sí tampoco tiene mucho más que enseñar. Y bueno, estaba a mitad de precio porque costaba 19,99. Y ahora está a 9,99. En web he visto que lo sigue habiendo. Así que si os gusta, ya sabe. Bueno, voy a seguir por H&M que tengo un par de cositas. Tengo un pantalón corto, muy básico, muy normalito. Los otros tenían un par de detallitos. Las bandas de colores, algún roto. Este es bastante clásico. Es este pantalón corto. El color tejano oscuro, como estáis viendo. Lo especial que tiene es que se abrocha por botones, no por cremallera. Es por botoncitos, ¿vale? Y después por detrás está el casi. No trae nada especial tampoco. Bueno, trae las dobladillas estos cosidos que están un poco como desplecados. No sé si lo podréis ver bien. Bueno, la otra cosita que tengo de H&M es este vestidito que lo vi súper mono. Y la verdad es muy, muy ponible en definitiva. Un vestido negro básico. Y muy chulo a la vez porque tiene este jote súper bonito en pico. Después por la espalda está así abierto por detrás como estáis viendo. Y después la parte de la espalda del vestido sí es normal. La tela es bastante fresquita. Costaba 19,99 y se quedó a 6,99. Ahora paso a Bershka, donde os voy a enseñar tres tops. Bueno, así súper coloridos y súper bonitos los tres. El primero que os enseño es este amarillo. Como ustedes ven, es así cortito, pero tampoco es muy corto, ¿sabes? No es crop top. Trae una tela así muy translúcida. Se transparenta un poquito porque trae como algunos caladitos y huequitos. Y no sé, me gustó mucho y de color amarillo súper mono. Y después que trae aquí estos abotonazos en el pecho como estáis viendo. Y me pareció muy alegre y muy chulo para el verano. Y bueno, de 12,99 se quedó en 5,99. Después os enseño este otro top que me encantó cuando lo vi. En naranja, detrás un montón de florecitas como estáis viendo. Después trae el escote este así cruzado en pico que me parece súper favorecido y bonito. Y por abajo el fruncido este. Y creo que queda muy chulo puesto. Así es por detrás. Y bueno, aquí marca 7,99 pero igualmente costó 5,99. El último top de Verska es este que estáis viendo. Es multicolor. Yo es que las cosas con brillo y las cosas con mil colores me encantan. Tiene un montón de colores. Y después el tejido que tiene me gusta un montón. Es como muy suave. Trae aquí el escote este tan bonito. Con este lacito aquí. Y es bastante ajustadito. No sé cómo estáis viendo. Pero vamos que me gusta la verdad un montón cómo queda. Y bueno, este también costaba 12,99 y se quedó en 5,99. 5,99 los tres. Ahora sigo con Lefty's de donde tengo un par de cositas. Os enseño esta falda que va a juego con su chaqueta. Como estáis viendo esta falda así, coltita. Con rayas azul, marino y blanco. Me parece así muy chula la verdad. Ahí estáis viendo. Y bueno, esta faldita costaba 15 y se quedó a 5,99. Y la encontré junto a la chaqueta. Y me gustó un montón el conjunto. Tanto para ponérmelo en conjunto como para ponérmelo por separado. Me pareció que quedaba muy guay de ambas formas. Y bueno, ahí estáis viendo. Es así un poquito Versailles. No súper Versailles, pero que no es súper ajustada por arriba. Porque es una S y una así es grandecita, vamos. Esta estaba a mitad. De 18 euros se quedan 9. Os enseño esta camiseta de Star Wars que me encanta. Me encanta Star Wars. Y encontré esta camiseta que junta Star Wars y brilli brilli. O sea, es que está hecha para mí, ¿sabes? Está súper chula. R2 de 12, 3PO. La estrella de la muerte. Es así grandecita porque es la talla S, la más pequeña. Y bueno, me da una súper rebaja también. Los primeros días costaba 12 euros y se quedó en 4 euros. Ahora me quedan varias cosas que son salteadas de tienda. O sea, tengo una cosa de cada tienda suelta. Paso con Zara, que tengo nada más este top, camiseta. Como estáis viendo, me gustó porque trae así como unos brillantitos también. Y un montón de colorines. O sea, blanquito, azul, negro y este color como ócre. Quede con este como estampado así muy chulo, geométrico. Y por detrás está el casil. Es igual, pero trae este... A ver si lo podéis ver bien. Este huequito con ese lazo. Y trae además aquí como este elástico. La etiqueta es de Croacia. Y además el precio está en la moneda de allí. Y es como si lo hubieran traído de allí. Es que es muy raro. Raro, porque además no sé cuánto costaba antes. Pero se quedó en 5,99. Continúo con un pantalón corto de la marca. Se llama Milano. La tienda, creo que se llama 50 Factory del Factory de dos hermanas. Que trae cortes fiel. Pedro del Hierro. Y un montón de marcas ahí juntas. Y está este pantaloncito. El cual es así altito detalle. Pero es más bajo detalle que los anteriores. Y trae esta rayita. Me pareció bonito el pantalón. Lo único que no me gusta es que es muy largo. Como muy largo. Luego yo me lo remangaría un poco. Para que quedara más bonito a mi gusto. Costaba 39,99. Se quedó en 7,99. Ahora continúo con otros dos bañadores. El anterior que os enseñé es de Stradivarius. Ahora os enseño este también de la tienda del Factory de dos hermanas. Que era de Woman's Secret. Ya le he quitado la etiqueta. Porque ya me lo he puesto. Y queda muy bonito. Y bueno, es un triquini. Es un bañador como tal. Es un triquini. Porque por detrás está así abierto. Entonces un montón de colorines. Como os he dicho, los colorines me encantan. Y como no tiene la etiqueta. No recuerdo exactamente. Pero yo diría que costaba 39,99. O cosa. O 29,29. O 39,99. Pero vamos. 30 o 40 euros. Y se quedan 10 euros. Eso sí. El otro bañador que os voy a enseñar. No es de las rebajas. Pero como todavía no lo he entrenado. Y me supongo que seguirán tiendas. O bien en rebajas. O bien estará puesto en nueva colección. Pues yo os lo enseño. Ya que me lo compré hace un par de meses por lo menos. Y es de Primar. Es multicolor. O que rayo. Enseñando algo multicolor. Trae el escote así con estos cruzados. Estas cuerdecitas cruzados. Súper chulos. Vale. Y bueno que me gustó un montón. O sea lo vi así súper colorido. Súper arcoiris unicornio. Me costó 10 euros. Bueno. Ya la última cosita que os enseño. Y espero que no me olvide de nada. Son unos zapatos. Me los compré en el factory nuevamente. Dos hermanas. Son unas New Balance. De la tienda Only Son. O algo del estilo. Lo dejaré por aquí escrito. Estaban muy rebajadas. Porque era el último par de zapatillas que quedaban de este modelo. Entonces las estaban liquidando. Porque eran las últimas que quedaban. Son estas New Balance. Como os digo. Son azul marino. ¿Vale? Y después lo que es la N de New Balance. Es como holográfica dorada, verde, rara. No sé si lo estaréis viendo. Pero me parecieron guapísimas. La verdad. Súper chulas. Y después esto de por aquí detrás. También es así holográfico. Estas zapatillas. Según pone aquí. Pone antes 75 euros. Ahora 60 euros. Pero. A mí me costaron. Por ser el último número. Que como ya os digo. Lo estaban liquidando. Creo que fue 39,99. 40 euros. Y bueno. Pues nada. Ya habría terminado de enseñaros. Todas las cositas. Parecía que no había tanto. Pero ahora que lo he enseñado. Como que sí. Y unas cuantas de cosas. Así que nada. Que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Que os lo hayáis disfrutado. Que os haya gustado. Que esté aquí de vuelta. También me gustaría que me dejarais sugerencias. Y que vídeos apetece. Así que. Ver de mi canal. Que vídeos apetece que haga. Para darme ideas. Y eso ya. Y nada. Que os mando un besito. Muy grande. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Chao. Y espero que lo de muy pronto en un próximo vídeo. No sea dentro de un año. Que por lo menos. Sea menos de dentro de un año. Señorita con delicadeza. Me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir.